ambiente pre navideño con este maravilloso belén aquí en proalpe que belén tiene aquí pedro ortuño que maravilla espectacular pedro gras hola tengo ahí preparado con todo en seguida nos cuenta todo por favor en correcto eme me cómo está hola ha traído la pila tí tí tila conté si hay muchos nervios la furgoneta pero la tila no ha traído aquí o no porque quiero conforme a ser utilizando caja de doble mal vale 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 daniel el danorte hola cómo estás bien otra semana más gracias por la invitación enhorabuena el danorte para mí lo mejor del partido salvo que alguien me indique lo contrario del 0-0 ante la pila rafael hola hola miguel qué tal buenas tardes yo creo que cuando va a empezar ya noto sonríe algo no está nervioso bien martínez pulido que no pude estar con nosotros el otro día cómo está hola hola bien muy bien aquí estamos otra vez otra semana más con quien ha venido usted hoy como juanqui hombre juan carlos hola me dice me puedes llevar a la tertuleo te llevo bueno ya que te llevo subo por favor le echamos de menos nada de verdad ahora en serio gracias por la invitación y un placer que no sea la última por supuesto que no muchas gracias por venir usted necesita tila hoy aquí o no yo bueno una cervecita me vendría bien tila no a cerveza en vez de tila vale me quedo tranquilo enseguida vamos pero está aquí pedro gras preparado porque en pro alpe antes de navidad madre mía madre mía lo que nos ha traído adelante don pedro en primer lugar miguel quería darle la enhorabuena por el programa y también quería darle la enhorabuena por de nuestra parte al club deportivo el deseo por el buen inicio de temporada que está teniendo y esperemos que sigue así hasta el final que así sea que así sea don pedro que así sea don pedro dígame aquí os voy a presentar estos magníficos productos de ave cox típicos de la navidad comenzamos por el pavo tradicional que el peso aproximado es entre 6 y 8 kilos entre 6 y 8 kilos ideal para comer entre 9 y 11 comensales luego tenemos el pavo mediano que es ideal para comer entre 6 y 8 comensales y suele pesar entre 4 a 6 kilos de 4 a 6 kilos correcto y luego por último como de pavo tradicional tenemos la pavita europea que el peso aproximado es de 2 kilos y medio a 4 ideal para comer entre 4 y 6 comensales luego tenemos la gama de los pavos y pava negra aquí los tenemos no correcto que el pavo tradicional negro y o la pava negra es un pavo que destaca por una carne más sabrosa debido a su lento crecimiento y a que su alimentación sea distinta a la del pavo tradicional correctísimo luego entre todos los pavos existen infinidades de preparaciones y de recetas de las cuales pues ya digo las más destacadas el pavo a las finas hierbas pavo a la sal pavo a la miel y mostaza y luego como el pavo tradicional es el pavo relleno compuesto de carne molida cintual sin hueso alcaparras uvas pasas almendra picada ajo picado tomate picado pimienta molida y vino pero también disponemos de los productos característicos de navidad que es el pollo de campo que es un producto que es criado en granjas con salida al aire libre y una alimentación 100% vegetal está buenísimo por cierto la gallina córnica aquí estamos y la gallina semi que es indicada para caldos especialmente y se diferencia entre ellas en la cantidad de carne que tienen de una a otra a becocs a becocs y tal ya de pues eso dígame don pedro que de antemano queremos agradecer a becocs por su confianza servicio y calidad que cada día nos distribuye gracias a su empeño y dedicación y seguimiento de cada uno de sus productos para que nosotros le hagamos llegar a nuestros clientes del mercado tradicional un género inmejorable y cabe también decir que la empresa Proalpe les desea unas felices fiestas navideñas dentro de la situación actual que estamos viviendo hoy en día con el tema de la pandemia y manifestar que tengamos mucha precaución y hagamos caso de las medidas oportunas y de protección de seguridad cabe transmitir también a las familias que por desgracia han perdido a un familiar un ser querido nuestras más sinceras condolencias fantástico sus palabras don pedro muchas gracias eh muy bien además fantástico don pedro eh me quito el sombrero gracias don pedro proseguimos por aquí mm yo yo te digo vamos a hablar de los pavos que tenemos aquí que yo creo que mejor que esto hoy no va a ser la conversación el cero cero del villajoyosa no le interesa el cero cero me gustan más los pavos luego vendrá los pajaritos y los gorriones hay varios jugadores del deportivo que lo están viendo si por nada yo he visto aquí a Ezequiel Calvente ah si José Antonio Prieto acaba de incorporarse Kevin Sanz a los futbolistas le voy a decir algo pero ¿quién le va a decir los jugadores? no no que quiero que mis compañeros opinen primero yo creo que a ver Daniel con tu permiso porque yo tengo mucho que preguntar también de la norte y tal Rafael va a hacer la acotación ahora o luego? es que luego a lo mejor no hay tiempo entonces la quiero hacer ya me va a liar ya nada más empezar me va a liar venga me aproxima usted quiero comentar que sobre todo el otro día hizo una afirmación aquí el señor mm puede recordarla que la plantilla la hizo el señor Manuel no le dijo en un porcentaje no? 90% 90% espere un momento que se lo ratifica correcto correcto vale pues ahora la audiencia sabrá o querrá entender a uno o una persona o quien estará diciendo la verdad o quien no yo he cotejado con mucha gente metida en el fútbol futbolistas que están en la plantilla representantes y gente en el mundo del fútbol que la plantilla se ha hecho al tanto por cien igual entre tres personas manugil igual son 33% si el quesito como muchas veces le gusta hablar a miguel está partido por el mismo medina pero mm no opina lo mismo bueno yo digo que está hecha entre hugo rico manugil hugo rico godino que al que me hubiera gustado contar con él aquí pero al final no es imposible manugil al quesito entonces lo que digo es que no ponga manugil un tanto por cien tan alto evidentemente manugil ha hecho un buen trabajo pero hay otras dos personas también bueno es una opinión mm es que su opinión y la mía y bueno yo a mí me parece estupendo lo de que miguel dice mm y todas esas cosas es que mm se está haciendo muy famoso eh no pero bueno yo no quiero a quien ha hablado antes de los pajaritos y los pollitos y tal le está diciendo Rubén Pérez a mm que sabe usted mucho de esto ¿eh? yo estando los papos que hay aquí yo ya con esto ya creo que las navidades van a ser buenas la vida que le pareció en concepto de pollitos pollastres la vida como yo no lo había visto y creo que alguien de la plantilla importante que tiene que ver el partido creo que tampoco lo había visto por tanto a él como a mí espere 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 bueno ya te estás sonriendo respecto a lo que ha dicho y me no no me parece muy bien me parece muy bien sí sí yo también me he sonreído porque yo lo repito otra vez a mí me dice la gente oye ¿por qué lanzas la piedra y luego no? yo hablo de yo sí a ver pues yo usted está diciendo que el entrenador no había visto a la vila sí perdona mía y no le he quedado aquí y si la ha visto tendrá que verlo no lo ha visto bien según usted no lo había estudiado bien yo entonces me ha gustado esa ayuda que me has hecho a la hora de opinar no lo había visto bien si lo llego a ver ¿eh? bueno claro que lo veo hombre no no aquí se prepara todo de forma conscienciuda hay un estudio de vídeo hay un estudio nada los vídeos no valen Daniel ¿qué? opinión ¿el partido? sí bueno yo ya dije la semana pasada que nos iban a ganar todos así que bueno partido ¿del campo cómo te marchaste? ¿cómo se marcharon? bueno los delortes que estuvieron un buen rato animando me había el partido terminado el delortes espectacular al día siguiente estaba ya afónico ¿pero el equipo os gustó o no os gustó? ¿qué decía la gente? la segunda parte más que la primera pero es que yo vi a la pila también un equipo defensivamente la primera parte sobre todo bastante bueno están más compactos atrás pero el 0-0 es un buen resultado, es excepcionante, está bien, está regular, está... bueno aquí siempre queremos ganar todos los partidos pero bueno, al menos puntuamos para si nos metemos en playo y ya está o sea que tranquilidad, no pasa nada, luego verás porque te digo lo de tranquilidad, Rafael ¿en cuanto al partido? bueno pues estoy de acuerdo con él que la segunda parte es mejor que la primera pero bueno ¿y respecto a lo que ha dicho M.M. del estudio del adversario? no estoy de acuerdo, yo sé positivamente que se estudia a todos los contrarios perfectamente pero a él le dio la impresión respecto a lo que vio que no, según decía todos los partidos, vuelvo a decir, lo he dicho infinidad de veces, que aquí no se trata de que vayamos a ganar todos los partidos 6, 5, 4, 6 ¿entonces por qué hay tanto nervios? ¿no es una incongruencia? si me dice que no se va a ganar todo, aunque M.M. me dijo que se iba a ganar todo igual se están metiendo ellos mismos los nervios, te quiero decir ¿por qué había caras largas? pues no lo sé ¿las vimos? ¿nos las han dicho? o sea, aquí... ¿se vieron? ¿nervios? ¿por qué? 17 de 21, ¿qué pasa aquí? realmente no lo entiendo, no lo entiendo ¿usted no lo entiende? o sea, vamos a ver, partamos de la base que es un partido para ganar, el delche tiene que ganar ese partido la segunda parte, yo creo sinceramente que a Avila se le tenía que haber ganado dime un solo equipo, dime un solo equipo, ahora mismo que gane todos los partidos, en casa, todos a lo mejor, salvo el año pasado de Alcoyano, creo yo creo que muy poquitas veces se ha dado ¿pero qué pasa? ¿que en este proyecto hay que ganarlo todo? se ve que sí pero también, evidentemente juegan los contrarios aunque el otro contrario, el contrario del domingo teóricamente fuera un equipo débil, no, 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 todo lo contrario, te quiero decir, aquí todos los equipos van a luchar y va a costar ganar, evidentemente la plantilla del delche, como siempre digo, es infinitamente superior pero a veces... ¿infinitamente superior? sí pero no se ganó pero no se ganó, pero a veces, Miguel, el fútbol es así Pulido, Joaquín pues, que todo eso está muy bien que sí, que todo eso está muy bien ¿se le diría que haber ganado a la Vila? de calle ¿de calle? de calle potencial de una plantilla, potencial de otra y más después de la semana pasada donde veníamos no puede ser que el equipo de ese cambio tan espectacular de Benigani nadie hombre, Benigani calificó a Benigani de pollitos el Villafuñosa no eran pollitos allí nos dijeron que todos los jugadores eran sus 23, yo no me los creo no me los creo por las caras y los cuerpos que habían allí no eran de sus 23 todos posiblemente la mayoría sí, pero no y es un equipo que yo pensaba que iba a tener menos nivel pero está clasificado mitad de la tabla tranquilamente no está pasando apuros ¿quién? ¿Benigani? bueno, ¿Benigani era hasta el penúltimo? ha vuelto penúltimo otra vez tampoco jugó contra el Intercity ya, bien pero a lo que yo me refiero el equipo nuestro si nosotros estamos bien en este los partidos de casa tenemos que solventarlo yo te digo que como dice Rafa, se puede perder sí, pero si tú vas fuera algún día algún equipo en su casa te coge el día tonto vale, pero en casa del deportivo con el potencial que este año hablamos de este año tiene que ganarlos todos y la Vila es un equipo más de los que va a venir Rubén Pérez tuvo ocasión de ver a Joaquín Martínez de la grada y en su cara se demostraba que no le agradó mucho el equipo pues es verdad sí a mí es que se me nota enseguida entonces el equipo estuvo ha sido el partido más flojo que ha hecho que ha hecho el equipo el deportivo este año de todos los que de todos los que ha jugado hasta ahora nos hemos empeñado a veces en jugar mucho por el centro no buscamos los espacios no en banda fue en segunda parte ya Juanjo Chavales solo prácticamente y la primera y la primera me hace que tiró a la basura ¿otra vez? otra vez sí físicamente sí, sí sí, sí aquí le estoy indicando a Zuri que tiene que dar la vuelta por aquí se lo tengo que decir todo porque si no no me lo va a poder hacer coger esa silla ubicarse aquí cuidado con los cables lo siento pero tengo que decirlo todo a lo que yo digo físicamente el equipo de una semana a otra cambió mucho esta semana en los duelos pues en los duelos de uno contra uno en las disputas no ganamos ni uno todos los que estábamos cerca allí y los que estábamos comentando hasta Ricky que es un portento en esas cualidades futbolísticas tuvo su no tuvo su día y en el centro de campo pues nos pasa lo que nos pasa otra vez un momento Juan Carlos Vidal muy de acuerdo en lo que dice y en lo que está analizando ahora no es un tema ni de planteamiento ni de sistema o sea lo que se echó en falta el otro día fueron esas individualidades ese uno contra uno cositas que tenemos en la plantilla con mucha más calidad que el rival que no tuvieron su día y por otro lado hay que tener una lectura positiva del partido equipos como el Villafollosa que van a venir aquí a Elda que nos tienen muy bien estudiados yo no sé si el deportivo tenía bien estudiado el Villafollosa pero Villafollosa sí que tenía muy bien estudiado el deportivo y equipos como el Villafollosa que van a venir aquí a hacer su partido a no perder van a ver más entonces hay que sacar esa lectura positiva y evitar que eso vuelva a pasar eso es lo que yo veo José Francisco Fuster Martí ¿cómo está? hola buenos días buenos días ¿le gustó el partido? no mucho la verdad yo ya avisé el otro día más creo que el resultado más ha gustado lo di yo creo que dije 2-1 creo que recordad que Villafollosa no hay que comerse los de vista porque es un muy buen equipo y eso que a México lo sacaron en la segunda parte Iván Fernández en la primera parte Iván muy bien Iván es un futbolista que yo te digo yo las dos temporadas se va a querer pero Pulido se está poniendo nervioso cuando hablamos de la vila porque ¿sabes por qué? porque porque tiene que esos jugadores son claramente inferiores a los que tiene el deportivo ahí estamos todos de acuerdo pero lo bonito del fútbol es que por mucho que tú tengas una plantilla superior o incluso muy superior un equipo que haga las cosas bien que sepa y tenga claro lo que hay que hacer para contrarrestar al otro equipo te planta cara como hizo el Villafollosa el otro día es lo más fácil del fútbol contrarrestar al contrario si de esos equipos llevamos 200 años viendo equipos de esos que vienen aquí a lo mejor otros años no que hemos tenido un equipo un poquito más flojo pero cuando el deportivo ha tenido un equipo competitivo pero el planteamiento estaba bien perdón el planteamiento estaba bien David López vamos a ver yo yo lo he dicho aquí acompañado acompañado de Kevin Sanz y de Olivera al principio mi impresión los dos carrileros mi impresión los dos medio centro Pruden a ver qué pasa por aquí y por allá y dos delanteros en este caso Litri y Pirieto mi impresión yo no soy entrenador ni he sido jugador mi impresión como aficionado había overbooking en el centro del campo estábamos no hay huecos abusamos mucho del toque 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 de balón hay que improvisar de vez en cuando hay que hacer un cambio de orientación un pase largo hay que jugar más al hueco aprovechar las bandas ¿se notó que no estuviera Ezequiel? pues puede ser que sí entre ellos y también se notó pues eso yo lo que más he hecho en falta es los que estamos allí un poquito de falta de altitud ya a lo mejor nos hemos creído como veníamos de ganar 0-4 que los partidos los vamos a ganar sin bajar del autobús y los partidos hay que moverlos redondearlos para que en la segunda parte que es lo que ha pasado en otros partidos llegar y en la segunda parte aprovechar la calidad que tiene el Deportivo y cuando el otro equipo ya físicamente decae entonces cuando se resuelve los partidos por cierto los pajaritos de Villa Joyosa que dijo se convirtieron en gallitos no, que yo no dije que eran pollitos yo lo dije pollitos y gallitos no me preguntaste si van a ser gallitos dije que como no los conozco te lo diría hoy si eran o no eran al final se convirtieron en gallitos pero Rafa creo que Rafa va a decir no, no, no Rafa va a dar una opinión suya no, no, no adelante dígame no, no iba a comentarlo dígalo no, no iba a comentarlo y que quiere decir no, que estoy totalmente de acuerdo con el señor Zubi o sea él y él lo mismo lo ha dicho él ve el fútbol como de la parte del aficionado pero luego ponerte en un campo de fútbol es distinto te quiero decir el Villa Joyosa lleva aunque jugara en preferente el año pasado lleva un muy buen equipo lleva un bloque Zubi lo sabe yo también un bloque ya hecho te quiero decir todo eso también influye en un partido de fútbol y los fichajes han sido muy muy buenos sí, señores una cosa sí estoy de acuerdo pero la segunda parte la segunda parte la Vila conforme ha avanzado la segunda parte estaba completamente a merced del Deportivo como el Levante el otro día a merced del Barça la segunda parte pero bueno de 100 personas tú pones una plantilla en un lado y en otra te van a decir las 100 o 99 o 98 que la plantilla del Dense va a ganar ese partido pero es que eso no es así te quiero decir el fútbol no es una ciencia exacta te quiero decir está claro pero no porque nosotros no hicimos las cosas bien es abrir el melón como otra vez es la paz bueno pero es que el fútbol y quien lo abre como no hicimos las cosas bien bueno tú no puedes a ver no se puede ser perfecto esta vida Dios mío ¿quién es perfecto? yo estoy hablando dime un equipo solamente que haga el que si eso ya lo sabemos pero el deportivo este año los partidos de casa los tiene que ganar todos incluidos desde el Intertivo esta semana pasa yo hablando con gente y dice que el día del Intercity se puede cargar por las sensaciones te voy a explicar una cosa que me han explicado y me digo yo no me fijé mucho pero tienes razón salen balones fuera de banda y los nuestros iban andando por el balón salía el balón fuera de banda para el Intercity iban como motos como locos ¿qué era? que tenían más ganas que nosotros porque eso es un ejemplo claro de la actitud un momento Daniel sobre esto que se está diciendo ganas actitud da igual el empate a cero no da igual el Deportivo ya no es líder hasta mañana hasta mañana yo es que tampoco me pongo muy nervioso no no pasa nada no pasa nada ningún equipo se han perdido cuatro puntos dos y dos pero no pasa nada es que si gana el de ese mañana ese equipo que menos puntos ha perdido y si no gana y si no gana bueno pero cuidado ahora viene el problema puede repetir lo que acaba de decir la última no 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 si puede repetir por favor lo que le contestaba a Dani y si no gana repítelo y si no gana pero un momento por ejemplo un empate me pongo en un empate serían tres en cuatro partidos un momento punto a punto un momento si ahí voy y si no gana el Deportivo en San Vicente ¿qué? pues nada es que aún queda en mucha liga no pasa nada ¿usted cree que no pasa nada? yo creo que no yo ya le digo que pasa algo y ahí lo ves dígame usted ¿qué opina? ¿qué opina de él? y si no se gana en San Vicente? pues si no se gana en San Vicente habrá que ver a posteriori eso es lo que ha dicho yo estoy refiriendo a la frase de si no se gana a la coletilla de no habría que ver por qué no se ha ganado si has tenido mala suerte o si has tenido un partido más astroso yo creo que se va a ganar yo creo sinceramente que se va a ganar estoy convencido de que se va a ganar hasta que no pase el partido yo no sé lo que pasaría y ya repito depende de cómo no se ganara si no se ganara de una manera o no se ganara de otra no lo sé es un campo que no se nos da bien hace seis años que no ganamos allí pero bueno ¿sabéis dónde voy yo? que es un campo que no se da bien que hemos sido las últimas temporadas este año parece que tienen un poquito menos equipos pero siempre tienen un equipo muy competitivo con un nuevo entrenador mi amigo Juan Castillo el entrenador de Didier el tan chico de novela cuidado ¿eh? querrá demostrar cosas nuevas los jugadores cuando vienen un entrenador con David Vendrell Pablo Pagán Neville Abraham Gómez Luis Federico Romero Bailén el jugador de Saks ahí donde voy yo tú vas a San Vicente vamos a olvidar los resultados de estos dos empates en casa y pierdes pues oye te viene fastidiado pero ha sido un campo complicado pues esa es la diferencia de que digo yo de que en casa hay que ganarlos fuera ya veremos pero en casa hay que ganarlos este año ¿eh? o sea que me está diciendo y además haciendo mención a su coletilla que si no se gana en San Vicente no pasa nada yo no sé lo que va a pasar pero que vamos que esto es fútbol no nos hagamos los tontos ni los sorprendidos Zidane esta semana es Zidane tres veces que ha ganado tres champions con el Madrid y si el Madrid no gana los partidos de Sevilla y el derbi con el Atlético y no elimina al Borussia hubiera estado eliminado de todo y con todas las tres champions que ha ganado Zidane y todo lo Zidane que es hubiera ido a la calle y así es el fútbol Rafael Sevilla para allá bueno me dice Rubén Pérez dejar entrever un cambio de rumbo si no se gana mañana me parece exagerado ¿verían bien alguna decisión drástica? bueno vamos a pensar de que yo creo que va a ganar el Lense ¿usted está convencido de que el Deportivo va a ganar mañana en San Vicente a las 7 de la tarde en Ciudad Deportiva? yo voy a decir que va a ganar el Lense y si no gana y que no gracias 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 yo pienso como aquí el fútbol va a rachas a veces te toca tirar racha mala que yo creo dentro de lo malo no es una racha mala o sea que si no se gana no pasa nada a ver yo creo que ya cuidado que ya no sería líder el Deportivo seguro pero bueno hay partidos fallados de 4 pero bueno aunque haga bastante temporada pero ya más que nada yo no tomaría ninguna decisión de ningún tipo aunque no se gane San Vicente yo eso me lo guardo para mí gracias pero mira como está mira como está José Antonio Costa si no se gana no pasa nada queda mucha liga por equipo de intención de lo que quiere cada club nos podemos comparar con el Intercity y ellos van por debajo nuestra con solo 9 puntos un partido menos eso es verdad nos comparamos con Intercity y el señor Martínez Pulido se pone es por el calendario que viene perdón dígame es por el calendario que viene porque ahora creo que tiene Hércules y el Che seguido además los dos equipos que si les gana los dos fuera yo creo que si ganas los dos partidos cuidado con el Elche cuidado con el Elche cuidadito con el Elche M.M. vuelvo ahora vuelvo ahora ¿qué pasa Elche? que está en buen momento ha hecho un equipo muy bueno tiene una plantilla y tal pierdes allí ese partido pues se puede perder un partido ¿vale? pero aquí en casa ya pero el Elche sería y lo es de hecho un rival directo en el playoff cuidado con el Elche perdía 1-0 en Sativa y remontó 1-3 cuidado con el Elche se ve que este año va por todas tienen el ascenso ¿tienen subir? sí o sí claro y luego han hecho por ahí he visto una clasificación comparando los dos grupos el otro grupo por lo visto se ve que está más competido no creo que sea problema de partidos aplastados hay partidos aplastados hay bastantes aplastados tiene una plantilla muy buena también eso tendrán que arreglarlo no van a consentir que con la inversión que han hecho se les vaya el asunto de las manos bien pronto ¿digo algo ya o...? mi pregunta es y si no se gana en San Vicente ¿qué? no, yo quiero hacerle una... ah, usted va a hacer una pregunta bueno, luego me contestan la mía no, me preguntaría hacerle un comentario a los compañeros dígame cuando un equipo me pongo aquí para que cuando un equipo no juega bien no se tiene que decir no juega bien no juega bien no, es que el otro se lo ha comido el primer tiempo bueno, el esto es de siempre no, uno juega bien porque el otro está... no, 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 no no es que... ¿el Deportivo jugó bien sí o no? lo he dicho mal lo he dicho mal no es que haga un mal partido es que hoy no me ha salido al partido ¿pero jugó bien o mal? el... del 1 al 10 yo le doy al Deportivo un 5 pelado hombre, perdona si en el primer tiempo estamos convencidos todos los que estamos aquí que fue superior fue superior el Villafollosa claramente y en la segunda parte yo el portero del Villafollosa me gustaría que no sé si se... muchas paradas no hizo pero bueno pero dominio, agobio asedio sí, claramente clamorosamente cuando un partido se pierde o se empata siempre se suele decir el mejor ha sido el portero contrario el portero contrario me dio 1 al 10 me dio 1 al 10 hizo hizo una parada a partir de ahí podemos podemos decir 20.000 comentarios 20.000 comentarios entonces que el fútbol es fútbol José Pérez gran seguidor del Deportivo su padre también sonará típico pero partido a partido cada año hay más nivel en todos los equipos dice José un gran deportivista a esta persona que es gran aficionado del Dense le digo siempre lo mismo cuando uno económicamente pone todo lo que suele decir en el sexto porque a lo mejor si digo los huevos va a quedar mal pues cuando pone esa persona y pone ese grupo de personas lo pone con todas las consecuencias y entonces es muy fácil decir que el fútbol es normal que se pierda pues es normal que ese partido no salga bien que fallos tiene todo el mundo pero es que yo vuelvo a repetir no lo levantamos en ningún momento de la silla de los aficionados no lo levantamos en ningún momento es decir como un huido a ver a ver por cierto un saludo para Rodri Ernesto Rodríguez que eres por Monovero a ver si viene alguna vez por aquí saludos para Rodri bueno que decía sensaciones yo que no entiendo de tácticas el huido ese una ocasión el portero saca una yo he hecho amistad con un chico que viene todos los partidos del Deportivo a cubrirlos de aquí de Alicante el periodista y él me lo dijo a mí el otro día dice tengo todos los partidos que he visto del Eldense cifras, datos posesión tiros a puerta tal y que es el que menos no son muy pobres ¿de acuerdo Juan Carlos? hombre como vimos el partido el Villafollosa no dejó maniobrar no dejó espacios yo pienso que si es que ya lo he dicho antes una individualidad una jugada a balón parado algo que hubiera abierto la lata o habría abierto el melón como ha dicho él el partido habría cambiado y se habría ganado más cómodamente el problema fue que el Villafollosa lo hizo perfecto Juan Carlos entiende usted que hubiera caras largas o es exagerado caras alegres cuando se gana hay caras largas cuando se pierde pero no pero es que se empató ahí está ahí está no no pero está bien dicho está bien traído porque el empate se fue a derrota un empate a cero en casa es con sabor a derrota eso empate a cero en casa sabor a derrota ¿túi? sí se va a derrota Antonio Beltrán de la norte dice que se chutó muy poco a portería es que ese es el tema yo eché en Fanta que sabemos que tenemos a Prieto que es un rematador nato centros desde banda ¿cuántos valores le pusieron a Prieto? yo creo que no se puso ninguno de hecho es que todos los valores que tocaba a Prieto eran prácticamente caídas a banda y luego ¿y dónde estaba Prieto muchas veces? eso caído a banda si es que caía a banda y luego ya no llega el remate Ramón Abulló quien empató el equipo por falta de actitud o el entrenador del visitante Pepe Soler nos tenía muy vistos y ahí no se pudieron quedar demasiadas ocasiones yo creo que fueron nada más yo creo que fueron nada más cosas o sea faltó o sea no es que usted dice que faltó entrar por bandas ya que por el centro era imposible claro a ver yo creo que Santi el plateleto que hizo fue también pensando en que Villajosas iba a cerrar los dos carrileros extremos para llegar un poquito más si abrimas el campo pero claro si tienes un delantero centro rematador y no pones balones para que remate y ese jugador está casi siempre dos delanteros rematadores José Antonio Prieto pero Litri es un jugador que tiene más espacio con carreritas es otro estilo a Prieto que los dos yo creo que se puede completar perfectamente pero claro si pones balones desde banda lo prefiere a ellos antes que Oscar Díaz Oscar Díaz salió desde banquillo Oscar Díaz es también diferente a ellos dos Oscar Díaz para jugar más de espaldas para descargar para buscar balones largos y que peines o sea que tenemos tres delanteros muy buenos pero hay que saber con cada delantero que tienes qué tienes que hacer para que te rindan bien y yo sé de menos pues eso esos centros laterales para que remate Prieto por ejemplo y M.M. siempre viene diciendo que últimamente que los cambios que se hacen no le gustan mucho ¿le gustaron los cambios que se hicieron esta vez? ¿sustieron efecto? ¿no surgieron ningún efecto? yo quiero hacer hoy voy a estar con Santi porque mañana tiene un partido para mí importantísimo mañana va a tener una final mañana es una final mañana es una final ¿para el equipo o para el entrenador? para todos para todos cuidado cuidado para todos para todos una final para todos va a ser una final en la cual ahí se va a ver es que claro es que todo nos parece bien todo lo que hace el Lens nos parece bien pero bueno usted cada vez que saca el carré de Messi tampoco no no esta persona no sé lo que pensará pero lo que sí que le digo que el partido que yo lo que pasa es que yo veo otro partido diferente a que muchas aficiones ve yo es que el partido si hablo de cambios no quiero comentar nada si hablo de posiciones una vez que hace los cambios tampoco quiero opinar nada ¿el cambio de portero? el cambio ¿Fluxao? no aquí lo que pasa es que se ha comentado muchas veces y el amigo Zubic que ha sido portero y ha nombrado a Ferinera tenemos dos grandes porteros y eso lo comentamos todos y estamos todos en San Vicente fíjese lo que voy a preguntar ahora aquí en San Vicente siendo el campo que es siendo el partido que es siendo de donde proviene Alberto ¿pondría Alberto o a Carlos Fluxao? no mira que solamente ¿Carlos Fluxao o Alberto Macías en San Vicente? si tuviese que elegirlo yo yo se ríe no no me río porque yo sé que para el entrador va a ser todo un hándicap pero está claro que Alberto va a ser una motivación para él volver demostrar a su aficionado ¿sería lógico poner a Macías mañana a las 7 en la ciudad deportiva? yo estando súper contento con Carles y con el trabajo de Ferinera mira por donde yo mañana pondría a Macías Daniel que es un gran seguidor de Fluxao pondría a esto es un buen partido para Alberto pero yo es que soy de Fluxao pondría a Fluxao a pesar de todo seguiría poniendo a Carles por cierto un momento José Antonio Costa en este partido yo hubiese metido en los últimos 20 minutos y viendo que no se abría la lata a Oscar Díaz pero dejando también a Pietro Liti hubiera jugado con Liti, Prieto y Oscar Díaz faltó echar la carne en el asador lo dice José Antonio Costa que hubieran jugado los tres sobre esto primero bueno Miguel que todos somos entrenadores aquí te quiero decir todos tenemos unas ideas y aquí estamos usted hubiera puesto los tres ¿sí o no? yo sí quizás sí ¿toda la carne en el asador? sí a mí contra más jugones y más gente de gol dice Rubén Pérez que Carles Fluxao de Xiraco estuvo muy bien estelso dice él intervino perfectamente en la que tuvo y salvó el 0-1 en un 1-1 que hubo en el partido yo quería comentar que ante todo ahora sí que le voy a dar la razón a Miguel ¿cómo? ¿cómo? ¿perdón? ¿cómo? es que cuando para mí la tiene, la tiene te quiero decir yo realmente lo he dicho o sea yo te vengo a decir que tenemos dos excelentes tu padre dice ahora mismo que le parece una aberración que se ponga en duda la labor de Santi Rico cuando se va líder o casi líder y encima imbatido bueno Alfonso Hernández que es todo lo contrario por supuesto dice que tiene que jugar a los tres de salida Litri, Prieto y Oscar Díaz Antonio Beltrán ya apuesta por la titularidad de Carles en San Vicente evidentemente hay opiniones para todos los gustos vuelvo al principio Mació Fruixá en la ciudad deportiva mañana a las 7 no apostaría por Alberto porque Alberto siempre a ver partamos de la base que como ha dicho Miguel tenemos dos siempre lo hemos dicho tenemos dos excelentes porteros los está alternando y aunque me parece que yo creo que lo siempre lo he dicho lo están haciendo los dos muy bien pero mañana es un partido para que juegue después de esta pregunta vamos a lanzar una encuesta con esto como siempre nos critican por la encuesta vamos a lanzar Juan Carlos Vidal ahora te preguntaré pero vamos a lanzar también una encuesta sobre esto cuando un jugador juega contra sus equipos yo creo que sale extra motivado buena frase Fruixá o Macía mañana a las 7 en la ciudad deportiva la opinión de Rafa sale con un plor de motivación por jugar contra su ex equipo tiene ganas de hacerlo y el otro día es cierto que Fruixá nada más empezar el partido hace la parada del partido salva un mano un uno contra uno salva un posible gol que hubiera el partido se hubiera puesto muy cuesta arriba pero si no hubiera sido así yo soy de la opinión que jugar alternar a los porteros es un suicidio es un suicidio alternar a los porteros en el momento no se está demostrando lo es como portero sí o no y ahora vuelve a usted no es un suicidio sobre todo si tienes dos porteros como los que tiene el deportivo al revés o sea sirve para que los dos estén más son complementarios claro es que sirve para que estén los dos más enchufados para que los dos trabajen más y vea que el que esté mejor y depende también el partido yo opino que para San Vicente yo pondría a Berto también no me he preguntado todavía pero gracias no pero ya me quedo me quedo adelantando tiempo yo pondría a Berto pero ya digo entre Toni y así tienes a los dos enchufados y trabajando a tope nos está viendo un gran portero pero de balombano Fran Rufet Francisco Javier Tirado un saludo para Fran su primo Fran no hay ningún club de España que haga estas cosas en la portería ¿saben quién ha dicho esto? no hay ningún club de España que haga estas cosas en la portería yo no sé si lo hay o no pero yo sí que lo he dicho un buen aficionado del eldense y que suele repartir mucho por las fábricas ¿sus iniciales? por favor MM gracias no, no es MM Juan Carlos Vidal Fruixá o Macía mañana en San Vicente yo estoy seguro que va a jugar Alberto va a jugar Alberto seguro pero usted pondría mañana lo hemos dicho es el partido idóneo para Alberto pero yo creo que Fruixá juega 4 Alberto 3 queda un partido para acabar el año y van a acabar el año 4 y 4 lo tiene usted muy bien estudiado la estadística del deportivo es lo que pienso es una reflexión que me ha venido ahora 4 y 4 un saludo para el gran mito del deportivismo Alberto Javier García Pérez Alberto García un saludo para Alberto aquí ya están poniendo incluso el nombre de quien le ha dicho lo anterior vale, muy bien muchas gracias referente a lo de poner los delanteros que está muy bien de que jugaran Oscar Díaz Prieto teniendo que ganar entonces está muy bien pero es que vamos a ver yo termino el partido con los el viejo yo se ha colgado el larguero porque los últimos 10 minutos los tenemos encerrados allí falta Conner sí que es cierto que hubo 2, 3, 4 minutos que se repitieron un par de Conner pero se acabó si eso si esos 10 últimos minutos nosotros dejamos al Villajoyosa allí lo tenemos dentro del área y no ganamos vale, es otra cosa pero es que no el porterito no sabemos si es bueno ¿no? con lo chiquitín que era tirándole por arriba pero es que ni por arriba Ramón Agullo si Alberto no fuera Adelda la titularidad a Fluxa no se la quita a nadie en mi opinión no yo creo que no Ramón Agullo yo creo que no no Alberto se ha ganado durante muchos años es uno de los mejores porteros del grupo estando al nivel de estos años atrás no creía que viniera ¿cómo? pero no 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 un momento un momento ¿qué ha dicho? ya hemos patinado un momento un momento un momento perdón que a lo mejor no se ha oído por favor no, no, no por favor aquí lo pusiste a caldo perdón y lo seguirá poniendo a caldo y cuando lo vea si viene precisamente su empresa limpia la mía y hemos tenido ahí en la cárcel te voy a decir delante de él no necesito decir eso tranquilo tranquilo por favor digo se equivocó con lo que hizo con los dos partidos estos dos últimos años se equivocó porque en la agenda ya ha sido del deportivo contra otro equipo lo puedes hacer pero se equivocó y se lo diré igual que lo dice es que para ti nadie se equivoca yo creo que me equivoco y si me equivoco creo que alguna vez lo reconozco pero él se equivocó y yo mi consejo puede decir perdón un momento perdón un momento yo corroboré lo que está diciendo Alberto Macías se equivocó completamente hay cosas que no se pueden hacer pero él no está arrepentido seguro me imagino me imagino hay gente que ha echado de menos una aparición pública que oye tal mira Joaquín con sus circunstancias seguro que hasta ya hubieras hecho lo no lo creo no lo creo lo siento lo siento pero no lo creo y yo conozco a Joaquín Martínez no lo creo no lo creo un momento un momento un momento espérate que tenemos una final para mañana y todas estas charlatas yo creo que ahora sobran a ver no 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 ha dicho charlatas ha dicho hombre no 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 a mí es esa palabra yo también no no tranquilo 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 por favor tranquilidad por favor por favor por favor tranquilidad Diga usted algo, diga usted algo, Daniel, que si no me pongo yo en el curso. ¡Silencio, por favor! Yo es que pondría titular a Flux A de los partidos, más que nada, por si el año que viene quiere estar en segunda B. Yo creo que ya tienes un portero para la segunda B, ahí que ya ha visto que ha jugado a los partidos, y se va a quedar. Yo más que nada, por eso. A lo mejor se va a ir, por eso no lo hagas. Los futbolistas que tienen la oferta se van, no le guarden el culo. ¿Usted lo dejaría escapar a Flux A? ¿Para segunda B? Yo no lo dejaría escapar, no, pero es que vamos que los futbolistas muchas veces buscan su mejor porvenir. Ellos no tienen ataduras con los Flux, nos pensamos que son de los Flux, no se les quiera eso. Y los jugadores de la zona del Deportivo, con que menos un chico que es de Valencia, que tendría oportunidad para el equipo de Valencia. Un momento, un momento. Si él ha visto que está jugando a todos los partidos aquí, yo creo que se va a quedar. Si ve que no juega y tal, pues a lo mejor se irá. A ver, quería comentar, del partido del sábado, solo tengo un pequeño comentario, y mejorar esta semana. Estamos hablando de que si Óscar, que si Litri, que Prieto, que tal, perdonadme. El partido del sábado, lo que faltó fue dentro del campo, señores. Estaba David López, estaba Fran Hernández, estaba Ricky, estaba Bruden. No, 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 no. Los jugadores que jugaron a la media punta nunca llegaron a correr. Usted, ¿qué quiere decir? Saluda a Jorge Román, saluda a Jorge Román, saluda a Pau Ripoll, saluda a todo el mundo, es una locura la gente que está viendo. Quiero decir lo siguiente, que el partido del sábado, solo puedo reprocharle un pequeño detalle, que ya tenemos tiempo. Que el centro del campo, en un campo tan grande, el sábado, el partido del 4-0, todos nos vinimos contentos, todos nos una maravilla, y yo dije aquí... Bueno, usted dijo aquí, que tenía que quitarle el cadernet de la boca, que no tengo mejor, hombre, no, 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 eso es de Valencia, eso es de Valencia, eso es de Valencia. Ah, vale, perdón, pero se merece un respeto también. No se puede faltar el respeto. Pero un momento, un momento, un momento, por favor, prosiga. No, un momento, por favor. Vamos, a partir de ahora aquí está hecho, vamos a hablar con las manos así. No, no, cada uno habla como quiere, pero sin faltar el respeto a nadie. A mí me se puede decir, Miguel Martínez Martínez, se me puede decir, pero según como se diga, me está diciendo a lo mejor una palabra mala, y yo me callo, porque la primera palabrita que ha dicho el señor Rafa... Tranquilidad. No, pero si yo estoy tranquilo. Que no hayan nervios, hay más nervios aquí. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Juan Carlos, ¿hay más nervios aquí? Que en el banquillo. Que en el banquillo del deportivo, no sé yo. Pero no menos que en cualquier otro programa, de los que he visto desde el otro lado de la pantalla. Dígales algo para calmarlo. A ver, tranquilidad. Tranquilidad, no. Tranquilidad, doctor. Tranquilidad, bueno, señor. Yo le termino, le termino ya con esto. Sí, por favor, porque es que tengo que dar la última ronda. Hoy, si he tenido 15 segundos, yo creo que ha sido bien. No lo he medido. Vale, bien. Esto es por los debates electorales. Vamos a ponernos crómetros aquí. Perdona, que yo solo quisiera decir un comentario. Para el partido de mañana. Para el partido de mañana. El centro del campo. ¿Qué recomienda mañana? ¿Con qué jugaría mañana? Centro del campo. ¿Con qué jugadores mañana? Con el... ¿Yaliqué? Yaliqué y Ricky. ¿Yaliqué y Ricky? Perdona, pero que eso lo sabe el entrenador que tiene que elegir. Pero yo al partido del sábado me estamos diciendo que tenemos fulanito, fulanito, fulanito. No, había cuatro defensas, cuatro delanteros y dos. Y entonces yo, perdonadme, el campo del Deportivo no se veía si he estado una vez en una parcela, no en el fútbol, en una parcela del tamaño de eso. Y te pones en la mitad de la parcela y dices, hostia. O sea, perdón, Fran Hernández, banquillo, mañana en San Vicente. Yaliqué y Ricky. ¿Correcto? No, no, perdona. Eso ya hay. Yo, quizás, no quito a ninguno. Yo, quizás, no quito a ninguno. A usted pone. Claro, pone. Si va saliendo, alguien tendrá que salir. Es que aquí estamos hablando de... De si estamos hablando de Oscar, de Prieto... ¿A qué delantero pondría mañana a jugar? ¿O a quiénes? No, no he hecho cosas del entrenador. Madre mía, pero se dice que va a jugar Yaliqué y Ricky. No, no, digo centro del campo. ¿Qué hace falta? Centro del campo. Tener centro del campo, vamos, como quieras. Vale, Daniel, tú cómo jugarías mañana en San Vicente en un partido, sinceramente, así lo decimos, es una final. Eso es cosa del entrenador. Y lo del partido es que tampoco... No pira mucho del partido de eso, porque como está detrás de la portería... ¿Cómo se ve el fútbol desde ahí? Pues bueno, se ve. Detrás de los goles, al menos. Se ve que llegan o no llegan, pero no, mucho más. Del centro del campo con Allaya ya cuesta un poco. Ya cuesta más. Enhorabuena a Elda Norte. Enhorabuena a Elda Norte, que estuvieron impresionantes, impresionantes. Rafael, centro del campo de mañana. ¿Se va a atrever a decir usted a quién pondría usted? Por favor. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo jugaría mañana? Yo cualquier futbolista ahora mismo de la plantilla, casi todos... No, Miguel, tú sabes que siempre me mojo en todo. Pero es complicado, ¿vale? Es complicado. Yo eso lo tiene que decidir primero el entrenador. Yo, ¿me das mi opinión? Pues a lo mejor pondría a David López y a Fran Hernández. O sea, ¿no jugaría radicalmente distinto a MM, que pone a Yaliqui y a Riqui? No, porque yo... Lo de los 40 puede ir subiendo, ¿eh? Pues sí, seguramente sí tendrá más. 45-46. Y no sé si este año tienen al chico Este delantero alto Sí, sí, también Porque me puedo meter en un libro Sí, sí, también libro Abraham Omis Antiguos jugadores con nosotros que querrán demostrar David Vendré, que es un muy buen futbolista Siempre hace muy buenos partidos con nosotros Este chico también, es verdad Por eso digo que habrá que poner un equipo Muy compensado y un equipo que esté dispuesto A fajarse, a luchar y a pelear Entonces, Yalike sí o no Yalike mañana posiblemente sí Junto con Ricky y poblar más el mediocampo Poblar más el mediocampo Por lo menos durante la mitad Y un poquito más del segundo tiempo del partido Antes hemos hablado de si el deportivo Tenía estudiado el Villafellosa Me imagino que el deportivo, el cuerpo técnico Tendrá estudiado al Llobe Y a partir de ahí sabrá Dentro de lo que tenga, porque tampoco sabemos El Llobe tiene para jugar a todos Menos un chaval sobre 23 que se llama Ángel El resto están todos para jugar hasta ayer Según me ha comentado Juan, el entrenador de este equipo Y nosotros partimos de que tenemos Todos los que jugaron el sábado Están disponibles ¿Se recupera Zequiel? Yo no sé El Zequiel no lo sé todavía El Zequiel no lo sé todavía No siempre lo puedo decir Pero lo sabemos esta tarde Esta tarde sabremos si está o no está Subi ¿Usted con quién jugaría? Con 11 y que lo den todo No, pero sí que Creo que hace falta un medio centro más defensivo ¿Yal y qué? Yal y qué Y luego pues eso Delanteros cuántos? Litri solo, Prieto, Litri, Prieto, Oscar Oscar y Litri Yo jugaría con dos O sea, con Prieto, con Oscar Díaz, Litri Es un fijo Pero yo jugaría más con Oscar Díaz José Rojas jugaría con Ricky, Fran y Yalique Tampoco es mala Tampoco es mala Pero es que Yo parto de la base de que Juan Lo conozco personalmente Es un enfermo de fútbol Juan es un fenómeno No meridense Un chavo joven Estaba entrenando a la Universidad de Alicante Y yo sé que al Deportivo Lo ha visto Y va a tratar también de contrarrestar al Deportivo Y sabe que el Deportivo está nervioso Claro, entonces hay que tratar Dar alguna sorpresita Para que tampoco él se la espere Y esperamos que también que salga bien, por supuesto ¿Marcador? 0-1 ¿Marcador? Juan Carlos Vidal Me apunta al suyo 0-1 0-1 1-2 tengo en una porra Pues seguiré con él ¿A usted hace porras también en el Deportivo? Sí, tenemos un grupo de amigos que hacemos 1-2 Toda la semana 1-2 le he puesto No, quisiera que le metiera en goles Pero sí, no me meten goles 0-2 0-2 El Deportivo gana, seguro Daniel, en la Norte Va a ganar el Lerse, pero 1-1 Yo siempre pongo un empate Yo todos los demás partidos que anteriormente decían los resultados Los decía un poco más bien de cachondeo que de serio Dígalo serio Aunque no diga el resultado, diga qué va a pasar Empate, victoria Solo quiero ganar Solo quiero ganar Porque podré entender 1-3 Jorge Román, 1-3 Yo digo que gane porque si no se gana el partido No quisiera estar en ese grupo de personas Tanto jugadores, entrenadores, físicos, preparadores físicos Si no se gana es si se empata o se pierde Si se empata o se pierde Yo creo que Entonces por eso desde aquí No quiero Podría hacer un comentario durante media hora De lo que viene el partido que no me gustó Pero creo que no es el momento ahora Hay que animar Que los jugadores Hay que estar todos con el equipo Hay que estar todos con el entrenador Hay que ganar sí o sí mañana Afonso Hernández, 0-3 De verdad que mañana sí que Por cierto, ¿podemos ir a ver el partido? Bueno, hay que tener en cuenta Las localidades estarán bastante cortas O sea que entiendo que no va a ser posible Porque ellos tienen más abonados De la gente que puede entrar Pero es algo que comunicaremos en redes Porque estamos en contacto con ellos Con la gente del Llobe Ellos ya nos dijeron en la anterior ocasión Que si iba a jugar el partido Que no se jugó Que habrían problemas de aforo Puesto que tienen más abonados Del público que tiene que entrar Entonces entiendo que no se va a poner A poder acceder tan fácilmente Sin una acreditación Cuando el partido En el partido que viene a Intercity Que todos tenemos ganas de ver a Intercity Yo mañana Para mí es el partido De los que hemos jugado El partido más importante Para mí va a ser muy importante Yo me gustaría verlo Porque yo voy a disfrutar Como persona que me gusta el fútbol Que me gusta ver Si ha habido alguna cosa Que no me ha gustado Yo mañana va a ser un partido De mucha tensión Y entenderé Usted ha dicho la palabra De mucha tensión De mucha tensión Y el entrenador lo entenderé Que todo lo que el muchacho Lo va Yo creo que Que esta noche Lo va a estar Un bastante Gracias Sergio El jefe de prensa del Deportivo Que siempre está también aquí Al quite Se lo agradezco Me dice Sergio Que la taquilla Abre a 10 euros Las entradas Hasta completar Aforo Claro El aforo entiendo que será Más o menos reducido El partido es 7 de la tarde No es buen horario No es buen horario Como tal Gracias Sergio Por el apunte Si hay taquilla 10 euros Las entradas Cuando se complete Ellos ya tendrán Un aforo Más o menos concretado Y venderán Un número de entradas Respecto a llegar A los 150 O sea que Si hay posibilidad De acceder Pero me imagino Que habrá que Tendría que estar Muy temprano allí Etcétera Y ver exactamente Cuánta gente De la va Para poder acceder Al campo Porque Las entradas Son a 10 euros Hasta completar Aforo Gracias Sergio Y de paso Quiero felicitar A el resto rico Juan Que hoy es su cumpleaños Cumpleaños Feliz también Para el resto rico Dígame Para terminar Miguel Yo quería comentar Una cosa Si te das cuenta Yo creo que El partido de mañana Si hay mucha presión Mucha presión Pero es que la presión Yo no sé Vamos a ver Voy a hacer un comentario Aquí Yo no he visto Yo no sé Si se ha visto Caras largas Pero si ha habido Caras largas Realmente Se han visto Se han visto Pues no están haciendo Ningún beneficio No está dando la gracia El resto Un saludo En ese momento En ese momento No se está beneficiando A nadie Ni a cuerpo técnico Ni a plantilla Estén o no estén Contentos Señor Rafael Sevilla Para allá La presión Un momento Un momento Sí, sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo En parte Estoy de acuerdo La gente A lo mejor Que no debe de meterlo Ahora mismo Para el partido de mañana Porque el el dense Un saludo para Juanjo Chabalés También Díquire no Tú a veces me dices Decílete más en los comentarios De nombre Si yo he dicho Que yo no he visto Caras largas Entonces como ha dicho él Que hay caras largas Bueno, usted no estuvo en el campo Pero usted no estuvo en el campo Pero usted no estuvo en el campo La directiva ¿Quién va a ser? Pues si la directiva Pero el resultado del otro día Lo que comporta ese empate Es para poner esas caras Sí o no Es para estar tan nervioso Como eso está Sí o no O este es el deportivo De siempre Aquel que no sabe Tener paciencia nunca Como la del fútbol Donde la paciencia no existe Siempre ponemos al deportivo En el fútbol no hay paciencia En ningún sitio Ni en los clubes grandes Ni en ningún sitio Y ahora nos hacemos Todos aquí un poco Los despistados Pero el momento En que están cambiando Entrenadores los clubes Es ahora ¿Por qué? Porque viene un parón De un mes y pico Te da tiempo A reiniciar entrenamientos A adaptarse al entrenador Juan Castillo A su servicio A Francisco Sevilla En el joven En Novelda Es que tenemos Un poquito En un estado de salud complicado A nuestro amigo Fernando García Le envío un saludo Es cierto Que solamente tienen un punto Y parece que llega David Bauza Aprovechando Que Pucela Pasa por Valladolid Pues cambio de entrenador Ahora ¿Por qué? Porque viene este parón Ahora grande Aquí en Madagascar Y en Rusia En todos los sitios No es el deportivo solo Juan Carlos ¿Algo más? Nada Que el empate a cero Del otro día Nos obliga a ganar Mañana Punto A partir de ahí Ya veremos lo que pasa Pero mañana nos obliga Entonces La presión Pero fíjate Fíjate lo que dice Jorge La presión no es buena A ver si estás de acuerdo en esto Pero con la presión Es cuando los equipos grandes Demuestran Mira Jorge Jorge Román Te dice Nos dice Sin dinero No hay paciencia Pues con dinero Mucho menos Bueno Es una reflexión Que sí Tiene su Fundamento El árbitro Sí señor Aquí voy Sí señor Un árbitro muy bueno Cuidado Es Álvaro ¿Qué preguntas hago? Es Álvaro Un árbitro De garantías Para este partido Según MM De máxima atención De alerta roja Por supuesto ¿Qué es lo mejor De este árbitro? Yo creo que Sobre todo Tiene mucho temple Tiene mucho temple Sí Es un Tarjeta fácil Difícil Le cuesta sacar tarjetas Bien Regular Casero o anticasero Es que no hay ningún Árbitro Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía MM Gracias Don Daniel Muchas gracias Alberto Carrió Le estaba preguntando Aquí por un partido El fin de semana Muy interesante También Rafael Tranquilidad Buenos alimentos Mañana ganar Sin problemas Sin alertas Joaquín Tranquilidad Nada Yo estoy muy tranquilo ¿Dormirás esta noche? ¿Dormirás esta noche? Pensando en el partido Bueno Pronto todavía Esta noche juega al Madrid Mañana el Deportivo Primero el Madrid Primero el Madrid Primero el Madrid Juan Carlos Primero el Deportivo siempre Primero el Deportivo Lo que pasa es que esta velor Vende esta noche Primero juega al Madrid Mañana juega al Deportivo Lo he hecho a propósito ¿Contra quién juega al Madrid? ¿Contra quién? Al Deportivo Su equipo Juan Carlos Muchas gracias De nada Y ya volveré La próxima vez Que así sea Espera dos para esta noche Cero dos para esta noche La Leti A lo loco A lo loco Señores gracias Hasta luego Adiós Adiós